No importa el lugar, el sol es siempre igual No importa si eres recuerdo o es algo que vendrá No importa cuándo van tus bolsillos o no Sin nada hemos venido y nos iremos igual Porque siempre estarás en mí Esos buenos momentos que pasamos sin saber Que un amigo es una luz brillando en la oscuridad Siempre serás mi amiga No importa nada más